Acompaña al turistólogo en la ruta del suroeste, descubriendo Cabo Rojo y Lajas, el 12 de febrero, reserva hora, 787-960-0778, cupos limitados, a tu kití. Oye, Serkan todavía no asimila que ya es papá, mira esto. No vamos a empezar, no lo hagas. Aunque Serkan trate de esquivar. Estoy feliz. Kiraz le ablanda el corazoncito. Parece que estás disgustado. Me robaste el corazon esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno y aquí tengo los tres chicos que hoy cantaron en el Open Talent Show. Éxito a todos muchachos, super bueno. Pero como saben en TelemundoPR.com alguien pues siempre saca más votos que los demás. Y el que sacó más votos en TelemundoPR.com, el que pasa la próxima ronda por el carro cero millas de Café Oro, lo es. Es un caballero. Está aquí. Eres tú. Tiene mascarilla. Héctor Vega de Calle y un 56%. Míralo ahí. Los tres excelentes. Agonizando. Muy lento y muy fuerte. Vida. Devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Mira, la velocidad será la clave para lograr la ventaja dominical. Mira esto. Esta noche. Vía crucial. En este circuito no hay límite de velocidad. Y para ganar, le faltarán más que piernas y brazos. Buena batalla esta. Exatlón. Esta noche a las nueve por Telemundo. Bueno, llegó el momento del tiro ganador por mil dólares. La persona que llame, Stephanie, va a tirar al canasto. Si Stephanie logra echar la bola en el canasto, la persona en su casa se va a llevar mil dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Lili Fontane. Dígame otra vez. Lili Fontane. Lili. Sí. Lili, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Arroyo. ¿De Arroyo? Sí. Lili de Arroyo. Lili, Stephanie ha estado practicando durante toda esta semana. Se levanta temprano, va a la cancha, vuelve otra vez a almuerza, va a la cancha. Mire, si Stephanie hoy echa el canasto ahí, usted, mi amiga de Arroyo, se va a llevar mil dólares. ¿Vamos a ver? Mis amigos. Stephanie. Lili tiene fe en ti. Lili, dile algo a Stephanie. Dale apoyo, Lili. Te digo que te digo que te ganaste la gana. Lili, buena suerte. Nos vamos con Stephanie ahora. Nosotros nos vemos el domingo a las 6 en punto. Puerto Rico gana para el pueblo. Sí, gracias. Stephanie, mil dólares en el punto a la una. A las dos, mil dólares a las tres. Se fue. No. Pudo ser. Gracias por haber participado. Los dejamos con Me Robaste el Corazón. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches. Los queremos mucho. Vamos arriba muchachos. Pa' fuera. Todo es malo. Pa' fuera. Pa' parar. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' parar. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera.